En León, la alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez, quien, como todo indica, está a punto de solicitar licencia a su cargo, aseguró que ya cumplió los compromisos de campaña que estableció con el electorado, en gran parte, dice, gracias a la generosidad del gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto. Botello reconoció que la promesa de campaña de construir dos megaguarderías fue reemplazada por la modernización de los centros comunitarios y estancias infantiles a cargo del sistema DIF en León. Al finalizar la entrega de tres torres de vigilancia a la Dirección General de Policía, Botello resaltó que esto también fue un compromiso de campaña hecho en 2012. El gobierno del municipio destinó 12 millones de pesos provenientes del Subsemón, subsidio para seguridad, para la adquisición de las tres torres, las cuales pueden alcanzar una altura de 15 metros. Esto dijo la alcaldesa. Nosotros rebasamos los compromisos de campaña. No teníamos contemplado el tema, por ejemplo, de la calle Madre Patria, de Paso de los Insurgentes, lo que es el distribuidor Benito Juárez no estaba contemplado, no estaba contemplado conectar la carretera Aguascalientes con el Timoteo Lozano. En fin, hay muchísimas obras que esta administración no tenía como compromiso de campaña, pero que pudo lograr gracias a la, podríamos decir, a la generosidad del gobierno federal.